En un encuentro maratónico altamente disputado que se decidió por la mínima y además en entradas extras aterrizamos en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo donde Pedro Siriaco pegó doblete impulsador que metió a la goma la carrera que dejó tendido en el terreno al conjunto visitante en la parte baja del episodio número 11 En la victoria de los Leones del Escogido seis vueltas por cinco frente al campeón Tigres del Licei Siriaco quien batió de 6-3 con cuatro carreras producidas pegó un ron con un corredor a bordo en la misma primera entrada En el encuentro Eury Pérez batió de 6-4 con una impulsada y dos anotadas Por los Tigres Juan Francisco despachó su cuarto cuadrangular de la temporada un aldabonazo en solitario en la parte alta del octavo que acercó a los azules en el marcador José Julio Ruiz se fue de 4-3 con doble y dos sencillos y ahora tiene promedio de 3-24 Jimmy Paredes pegó dos sitios en cuatro visitas al plato para un conjunto de los Leones del Escogido que cortaron una mala racha de tres derrotas consecutivas pero aún se mantienen en el sótano con récord de 7-15 mientras que los Tigres del Licei ahora tienen marca de 10-12 ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina